Capricornio Capricornio, vamos a ver cómo te va a ir este mes de julio 2023. Pues fíjate que te espera un mes bastante fuerte en todos los sentidos. Vamos a tener un Capricornio fuerte, organizado, pero que no va a estar dispuesto tampoco a dejarse de nadie. A ti Marte te va a poner ahora sí que pues de guerrero total y esto lo vas a sentir sobre todo después de la segunda quincena de julio. Así es de que más vale que vayas revisando con qué personas tienes que convivir para que te comiences a mentalizar de que no debes discutir. Marte te va a dar esa energía guerrera, pero más que utilizarla para ganar guerras que de antemano sabes que no te van a llevar a nada o bien que ya están perdidas, pues mejor esa fuerza hay que utilizarla en tus proyectos y en tu persona. Cuando te digo de esas guerras que ya sabes que ya están perdidas, me refiero a las personas a las que nunca les ganas una discusión tengas o no tengas razón. Esas personas a las que al final terminas cantándoles la canción de te lo dije o que de repente te dicen sabes que Capricornio te acuerdas lo que me dijiste tal día y yo me enojé. Pues qué crees, tenías razón, pero como nadie experimenta en cabeza ajena Capricornio, pues este mes evítate los corajes, dedícate a lo tuyo y aléjate de las discusiones de cualquier tipo. Ay, quita esa cara que no me refiero a que te vaya a ir mala, tío, que vayas a andar bravísimo, bravísima. No, no, no. Todos vamos a traer un poquito el carácter subido de tono, pero también es cierto que la gran mayoría van a aprovechar esa fuerza para salir adelante y para enfocarse en sus proyectos. Y creo que de todo el Zodíaco Capricornio es uno de esos signos que tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. A ti no te gusta eso de soñar y andar viendo fantasías. Para ti lo correcto es lo que es palpable, lo que se puede hacer, lo que tú ya tienes bien estudiado y planeado. Y sabes que va a llegar a un final feliz, no por accidente o porque te lo dé de regalo, no sé, Santa Claus o te llegue un milagro de repente, sino que tú te enfocas a tus resultados basándote en tu inteligencia y en tus habilidades. Pero, ay bueno, ya sabes que la abuela siempre tiene un pero Capricornio. ¿Sabes cuál es la mala noticia? Que el resto de los signos no tenemos esas capacidades maravillosas, salvo tus hermanitos de tierra, Tauro y Virgo. O bien algunos signos que tengan un ascendente de tierra, pero la gran mayoría no somos tan perfeccionistas, ni tampoco nos salen las cosas tan bien hechas como a ti. Así que por favor este mes de julio no te me pongas agresivo, no te me enojes y no pierdas el tiempo con discusiones tontas. Enfójate a lo tuyo y vas a ver que vas a decir, uy qué razón tenía la abuela, me fue re bien este mes de junio. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, aquí Capricornio puede estar un poquito estresado, ¿por qué? Porque vas a estar súper perfeccionista. A ti no te interesan los planes a futuro. Tú quieres saber qué es lo que tienes en este momento para salir adelante y si es futuro lo quieres a muy corto plazo. Así que el tema del dinero y de las cosas bien hechas va a ser todo un tema en tu casa este mes. Aquí te recuerdo Capricornio que el perfeccionista eres tú, no los demás. Además, a ti es al que te gusta todo bien hecho y a la primera. Al resto, pues también, pero digamos que no tenemos la misma urgencia. Así que si quieres una buena relación de pareja este mes, menos exigentes y más sugerentes. Sí, sí, me oíste bien. En lugar de exigir a tu pareja que haga lo que tú quieres, mejor sugiérele. Vas a avanzar mucho más que si te pones exigente. Acuérdate lo que dicen por ahí. Hace más una gota de miel que un litro de vinagre. Así que este mes tratamos a nuestra pareja como queremos que nos trate y le hablamos bonito para que nos hable bonito. Yo aquí a este mes a todos los signos les voy a estar recomendando que regresen a los detalles. Esos detalles con los que la pareja se enamoró de ustedes, hay que volverlos a retomar, mis angelitos. Vamos a volver a darle vida a esa relación. Y sobre todo las parejas que ya tienen muchos años juntos, mis angelitos, no esperen que su pareja se vea como cuando tenía 20 años, porque esto no es posible. Ni nuestra pareja se ve de 20 años, ni nosotros nos vemos ya de 20 años. A las parejitas que de repente discuten porque a uno le gusta el cine y al otro le gusta ver series en su casa, mis ángeles, la gente cambia. Lo que pueden hacer es negociar. Vamos al cine esta semana y la próxima nos quedamos a ver tu serie. Les digo esto porque Capricornio va a andar muy terminante, muy exigente y queriendo que todo el mundo haga lo que ellos dicen. Yo aquí muchas veces he bromeado que parecen generales de división y créanme que no me equivoco, mis angelitos. Cierto es que dependiendo del ascendente de cada uno, unos son más que otros. Pero ya entrados en confianza, si me los juntan, van a ver que rápido se ponen de acuerdo. Y esto estaría genial si lo que tuvieran sería un pelotón, mis ángeles. Pero en casa lo que tienen es una familia. Así que los casados me le bajan dos rayitas, se me ponen bien románticos, bien detallistas y nada de estar de mandones. Y los solteros tan guapos, los Capricornios solteros, ¿verdad? Pero bueno, ustedes mis angelitos van a andar también muy exigentes. Así que si se van a poner demasiado alto el listón, les sugiero que mejor se manden a hacer un cuadro con su mujer ideal. Hay que darle la oportunidad a esas personas que están detrás de ustedes en este momento, de que los conozcan y sobre todo ustedes. Hay que darse la oportunidad de conocer a esas personas que se pueden llevar algunas sorpresas bien agradables. No todo es el físico, Capricornio. Hay más cosas aparte de una cara bonita o un hermoso cuerpo. No olvidemos que los mejores cuerpos y las mejores caritas se acaban con el tiempo. Y si no, pregúntenle a la abuela que de manzana de la tentación, lo único que le quedó fue la forma y el color. Así que solteros de Capricornio, este mes de julio, rodense de personas agradables, de personas carismáticas, de personas positivas. Que ya si no estamos hablando de que se enamoran de alguien, por lo menos iban a ser muy amplia esa lista de amistades. Y las amistades, mi querido Capricornio, bien utilizadas, no solamente te sirven para pasarla bien este mes de julio. También para que avances profesionalmente porque vas a conocer personas bien interesantes. Ay no, 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 no. Tú que te estás preguntando en dónde y no piensas salir, no, tú no vas a conocer a nadie. Si acaso me vas a saludar a Mickey Mouse en la televisión o a los amigos de tu mascota en la ventana. La gente que quiere ser protagonista de su vida sale a la calle, mis angelitos. Esos que nada más están de espectadores, lógicamente ni van a conocer a nadie, ni se van a enamorar, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no salen y no amplían para nada su lista de amistades. Es decir, del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Pues créanme que no resulta muy interesante que digamos, eh. Digo, fuera de pagar las facturas y de que tengan el refrigerador lleno. Pues digamos que no creo que tengan nada interesante este mes. Así que mis angelitos, a ponerse hermosos y a ponerse hermosas. Y hay que salir, aunque sea tomarse un café. Nada de encerrarse este mes. Y en el tema del trabajo. Aquí sí, mis angelitos, van a estar muy ocupados. Y como siempre, les hago la recomendación que no todo en la vida sea trabajo. Tense su tiempo para comer, para dormir, para hablar con sus amistades. Y sobre todo los que tienen pareja. Hay que llegar a casita temprano para cenar. Para que pasen tiempo de calidad con sus familias. Sí, definitivamente va a ser un mes en el que van a estar muy ocupados. Y lógicamente, si van a estar ocupados. Esto a ustedes me les va a generar progreso. Es un mes en el que ustedes pueden avanzar. No solamente a nivel profesional. También a nivel económico. Así que hay que preparar muy bien esa agenda. ¿Para qué? Para que administren bien su tiempo. Y no se me dejen llevar por esos compañeritos pesimistas de nano. ¿Para qué le hablas a ese cliente? De seguro no te va a comprar. Ay, no. Tal empresa yo ya fui cuatro veces. Y no me quisieron ni recibir. Ustedes no se crean de nadie. Ustedes son los poderosos y brillantes capricornios. Así que ustedes van y comprueban por sí mismos si algo se puede o no. De cualquier manera, el apoyo lo van a tener por parte de los compañeros de trabajo, por parte de su empresa. Y más que nada, mis angelitos, van a tener el apoyo de sus clientes. Van a estar muy receptivos a capricornio. Así que los que se dedican a ventas van a tener muy buenos beneficios. Pero, ay bueno, ya me conocen. Es la segunda vez que les digo que yo siempre tengo un pero. Acuérdense que les dije que van a estar muy guerreritos después de la segunda quincena. En los trabajos, la mayoría de nosotros casi siempre tenemos uno o dos compañeritos o un jefe, que es todavía peor, con los que no nos llevamos bien o simple y sencillamente no los soportamos porque han tenido una mala actitud. O no sé, hay gente que nos cae mal únicamente de verla y nosotros a su vez le caemos mal a algunas personas simplemente por existir. Si ustedes ya tienen identificada a esa gente, hay que alejarnos, mis ángeles. Si me les buscan pelea, hay que ignorarlos. ¿Por qué? Porque no les van a ganar una este mes. ¿Por qué? Porque se van a enojar y cuando una persona está enojada, no piensa, actúa. Entonces, si vamos a estar muy guerreros después del día 15, nos alejamos de toda la gente negativa de la empresa para evitar roces. Si tenemos que lidiar con un jefe con el que ya tenemos problemas, a ese no les voy a decir que lo ignoren. Bueno, pero sí hay que aprender ese sí señor, como usted diga señor, nada de discusiones porque no te van a llevar a nada bueno. El mes es muy bueno, ¿eh? Simple y sencillamente como vas a andar muy guerrero, vas a querer discutir todo lo que te digan y eso no es recomendable en un trabajo. Y bueno, en el tema del dinero. Aquí, mis angelitos, la mayoría de las fricciones que pueden llegar a tener en casa o con la familia van a ser cosas relacionadas con el dinero. No porque no haya dinero, va a ser más bien porque no van a estar ustedes muy de acuerdo en la manera en la que se está manejando el dinero. Y si ustedes revisan el esfuerzo con el que lo están ganando, tal vez no estén muy de acuerdo en qué se está invirtiendo. Aquí volvemos a lo que les decía a los casados, mis ángeles. Hace más una gota de miel que un litro de vinagre. Hay que negociar sin discutir. Y sí, sí, se puede, mis ángeles. Donde gritan dos, acuérdense que ninguno de los dos se escucha y el problema que pasa, pues crece. Buscamos el mejor momento y nos sentamos a platicar. Oye, fíjate que me está costando trabajo tal, 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 tal. ¿Por qué no tratamos de modificar tal, 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 tal? En ocasiones, pequeños ahorros, mis angelitos, nos ayudan a pagar un recibo completo. Pero, como ya les dije, este mes de julio, también en el tema del dinero, más que imponer, hay que tratar de sugerir. Cuando nosotros sugerimos, tenemos más posibilidades de que nos hagan caso que cuando damos una orden. Ay, Capricornio, ¿a poco a ti te gusta que te den órdenes? A nadie nos gustan las órdenes. En cambio, cuando nos sugieren algo de que, ay, cómo me gustaría que pudiéramos hacer tal, o que compráramos tal, o que ahorráramos tanto para poder tener tal cosa. Eso es muy diferente a decir, no quiero que nadie gaste nada, porque necesitamos comprar tal cosa. No impongas este mes. Todo lo que sea hablar de temas económicos, sugerimos. Por otro lado, como para la mayoría, muy mal aspectados los préstamos todavía este mes, tanto los que tomes, como los préstamos que hagas. Así que mucho cuidado con tu dinero este mes, y sobre todo, no te creas de vendedores de ilusiones. Si vas a hacer alguna inversión, analiza muy bien en qué vas a invertir. Y bueno, en el tema de la salud, vas a estar excelente. Si acaso, como ya te dije, un poquito de mal humor, porque te pone de malas a ti la gente que hace las cosas mal, lamentablemente no vives en un mundo perfecto, y es en un mundo totalmente imperfecto. Así que hay que tratar de controlarnos. Los problemas de salud que puedas tener este mes son mínimos, y si llegas a presentar algún problema, no va a ser nada difícil. Así que por ese lado, a relajarnos. Lo que sí te voy a recomendar es que me descargues la energía negativa. Si te sientes que andas muy tenso, hay que buscar la manera de hacer un poquito de ejercicio para quemar esa energía, o de plano. Bueno, trata de llevarte zapatos cómodos a tu trabajo y a la hora de la comida salte y a caminar sobre pasto mojado un ratito para que descargues energía o abras un árbol. Eso sí, hay que asegurarnos de que no haya bichos por ahí pegados en el árbol, ¿verdad? Este mes, más que nada, hay que buscar la salud mental, Capricornio. No, no estoy diciendo que estés loco, ni mucho menos. No, nada más tú, la mayoría de los signos. Ya terminándoles los signos, ya les pongo de qué va a ir la energía de julio, pero como este mes no les quiero fallar, estoy comenzando desde este día. Pero bueno, entonces con tu salud, un poquito de ejercicio, a cuidar los niveles de estrés y vas a estar fabuloso este mes. Y bueno, en el tema de la familia Capricornio. Este mes de julio con la familia vas a estar bien si tú quieres. Sí, 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 me escuchaste bien. Bien, como te dije al inicio de este video, vas a estar de lo más mandón y de lo más exigente. ¿Por qué? Porque para ti mañana es tarde y tú ves la necesidad de poner. Pues no sé, atención en lo que se hace para poder salir adelante. Pero te recuerdo que la familia es como los dedos de nuestra mano. Ninguno es igual. Así que no trates de imponer la voluntad y como ya te dije como cuatro veces en este video para que te lo grabes bien, acuérdate, hay que sugerir. No discutimos porque vas a tener las batallas perdidas con la familia. Con los amigos es muy probable que te enteres de algunos chismes. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que escuchas, pero sobre todo con lo que tú repites de lo que te dijeron. Trata de no hacer comentarios para evitar que te metas en problemas porque más de una de esas informaciones que te pasen va totalmente envenenada y con mala intención. En ocasiones la gente es muy celosa. Capricornio hace buenas amistades y generalmente se le llega a querer justamente porque se vuelven indispensables. Pero esto muchas veces no les gusta a otras personas que quisieran estar en su lugar. ¿Qué es lo que sucede, Capricornio? Pues te calientan la cabeza para que tú te alejes de esas personas. Con esto hay que tener cuidado porque puedes perder buenas amistades por andar escuchando chismes. Creo yo que tus amigos con el tiempo tú los conoces perfectamente bien y tú eres totalmente capaz de saber quién dijo qué. Este mes si vas a hacer el juicio de alguien que sea un juicio propio, no uno por recomendaciones. Y no te olvides mi querido Capricornio que no todo lo que sonríe es amigo. Hay muchísimos enemigos con máscara de amigos. Y no me refiero a que sean enemigos que te vayan a atacar. Son enemigos que de alguna manera te envidian tu vida, tus amistades, las cosas que tú tienes. Y al no poderlas tener pues tratan de alguna manera de hacer que te sientas mal o que te sientas inseguro. Pero como Capricornio es muy inteligente, creo que no vamos a tener que preocuparnos por esto. Este mes de verdad que puede ser un mes muy bueno para ti Capricornio. Simple y sencillamente vas a tener que controlar tu carácter y tus exigencias. Y sobre todo no te me olvides que vale más que hagas sugerencias a que quieras imponer tu voluntad. Verás como este mes se te va rapidísimo y vas a tener éxito en casi todo lo que hagas. Pues hasta aquí me quedo con ustedes Capricornio. Les deseo que tengan un mes de julio lleno de alegrías y de bendiciones. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video regálenme un like. Si no se aflojo. Ándale. Ándale. Dale un clic ahí donde está el dedito arriba. Ahí. Ahí justamente. Ahí. Ay oye para ustedes son gratis y a mí me ayudan mucho. Muchas gracias. Y bueno si quieren ayudar más a la abuela para que le vaya un poquito mejor y para que me vea más gente. Pues lo único que tienen que hacer es compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal. Pues suscríbanse a este canal. Yo sé que les va a gustar. Pues a cuidarse muchísimo mis angelitos. Y ya saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.